En Apatzingán y en Uruapan sucedieron hechos violentos. Un joven, por ejemplo, fue acribillado a balazos allá en la ciudad de Apatzingán, en la colonia Leandro Valle, cuando la policía, cerca de las 6.40 de la mañana de este miércoles, recibió el reporte a través del servicio de emergencias de una persona atacada con disparos de arma de fuego en un inmueble de la Pedro María Naya. Por lo anterior, patrulleros, junto con paramédicos, acudieron al lugar. Dentro de la vivienda hallaron tirado a este joven de 18 años, el cual fue revisado por los socorristas y ya carecía de signos vitales. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la USPEC, la cual inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue. Y en el mercado de la Charanda, en Uruapan, un hombre es acribillado a tiros. Según la información del portal La Voz de Michoacán, donde estamos obviamente sacando notas, pues la víctima se encontraba en las calles Constitución y Privada de Venustiano, me parece que es Barranca, bueno, a veces se llama Venustiano Barranca, bueno. Fue la tarde del miércoles, está dentro del barrio de San Miguel, hasta donde llegaron delincuentes armados, le dispararon y enseguida huyeron. El ofendido, pues obviamente cayó en la vía pública, siendo vista por comerciantes y ciudadanos que se encontraban en la zona, quienes solamente solicitaron ayuda al 911 para que acudieran para médicos locales y confirmar el deceso del individuo. La zona fue acordonada por los inútiles del Ejército y Guardia Nacional, los cuales cerraron la circulación en varias cuadras para que la Fiscalía Regional hiciera las correspondientes averiguaciones. De la hora oxiso se ignora su identidad, únicamente a distancia se pudo observar que tenía una playera blanca, pantalón de mezclilla y calzado gris. Su cuerpo fue enviado al CEMEFO de la zona. O sea, sí, lamentablemente las cosas allá en Michoacán, que sigue pasando, sigue pasando y aunque digan, sí, estamos haciendo los operativos, ajá, sí, vean lo que está pasando, ¿no? O sea, no le están dando el golpe que deben de dar a los criminales. Ahí siguen, ahí siguen campantes.